¡Pero qué haces, Miquel, que esto vale un pastizal! Cada carne precisa una cocción distinta. Con un lomo, con un entrecón, no puedes dar ese tipo de cocción. Son carnes magras, que son ideales para hacer a la plancha, pero nunca, nunca en un caldo, nunca podemos ponerlo en un caldo. Para las carnes más musculadas, poca temperatura, mucha cocción. Si estamos guisando un rabo, podemos dejarlo tres horitas bien buenas y hasta cuatro. Estamos haciendo un solo millo a la plancha, vuelta y vuelta, que dore un poquito, si queremos acabar en un horno o en la misma sartén, pero nada, en cuestión de pocos minutos lo tenemos. No, Miquel, no. Cada pieza hay que salarla en el momento adecuado. No puedes salar esta carne cuando vamos a tardar 10 o 12 minutos todavía en ponerla en la sartén. En una pieza gorda podrás salar mucho, porque buscaremos una capa y le tardará un poquito en entrar, pero una pieza fina nunca salaremos en exceso. ¿Y también me pegará si salo después de hecha? Salar después se puede hacer, ¿vale? Para eso existe también la flor de sal, pero recordad que la sal no es un juego. Cualquier sartén o horno que vayamos a utilizar necesita un precalentamiento. Cuando reciba el contacto la carne con la sartén, empieza a hacer su capa y su cocción. Si no, sería absurdo. Es igual que el horno, no estaríamos dándole la temperatura adecuada. ¿Y lo de darle vuelta, vuelta, vuelta? Una vuelta es suficiente. Y si hace falta, lo acabaremos en el horno, que habremos precalentado previamente. Entonces, ¿cuánto tenías? Un poquito de aceite encima de la propia carne. Así utilizaremos el aceite que necesitamos y no este derroche que estamos haciendo. Cada pieza necesita una temperatura y un tiempo. Cualquier redondo, cualquier asado, incluso cualquier carne que hayamos hecho primero a la plancha y la caemos en el horno, necesitará su tiempo y su cocción. No me abras y me cierres el horno constantemente. Ni para Instagram. Cuanto más pasemos la carne, más se secará, más perderá sus propiedades. Nunca chamuscarla de esta manera, ahora esto será incomible. Intentaremos, cuando hagamos una carne a la plancha, marcarla, dejarla reposar 5 minutitos y luego darle otra vuelta y vuelta. En ese momento la carne estará más tierna y simplemente tendremos que darle un golpecito de calor o acabar en el horno. Dani, esto pega a la pegadera, ¿no? Esto lo podemos aprovechar para hacer una salsita, un poquito de pimienta, un poquito de vino blanco. No son residuos, son esencia de la carne. ¿Y no es una contradicción esto de ser experto en carne y apellidarte lechuga? Hostia, Miquel, que chispa tienes, tío. Nunca me habían hecho esta broma, eh. Tened en cuenta que es puro marcar. Nos ha gustado lo de carne, pecalo.